Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Hoy les voy a traer un maquillaje de noche que me lo estuvieron pidiendo un montón. Hubo una chica que me habló por Instagram y me dijo que tenía una fiesta. Si tienen un vestido rojo va perfecto, negro también. Ustedes sabrán cómo combinarlo. Es un maquillaje que no tiene casi nada de colores, únicamente los labios, que ustedes lo cambien al color que ustedes quieran, pero va todo a gusto propio. Espero que les guste, que lo hagan y se diviertan muchísimo. Besitos, sigan con el video. Voy a empezar aplicando corrector en todo mi párpado móvil. Yo estoy utilizando el Fit Me de Maybelline en el tono 01, que es el más clarito de todos. Y lo voy a difuminar con mi Beauty Blender. Y ahora voy a sellar todo con mi polvo translúcido, que es el Pro Makeup Powder. Ustedes pueden utilizar cualquier polvo que tengan, alguna sombrita clara, lo que ustedes quieran. Ahora con una sombrita marrón clarita vamos a empezar a aplicarlo en toda nuestra cuenca para dar un poco más de profundidad a nuestro ojo. En la esquina de nuestro ojo voy a seguir aplicando más marrones y haciendo una especie de degradé, utilizando diferentes tonos de marrones, para que quede todo uniforme. Tampoco se olviden de iluminar nuestro arco de la ceja, que esto hace la diferencia en un maquillaje. Y queda muy lindo. Con una sombrita clarita o alguna satinada queda perfecto. Ahora voy a pasar a la parte más importante, que es el delineado. Yo estoy utilizando ese, que es de Maybelline. Ahora voy a volver a utilizar el Fit Me de Maybelline y lo voy a aplicar en todas las zonas de mis ojeras y voy a difuminarlo igual con la Beauty Blender, bien humedecida. Y selló todo muy bien con mi polvo de Fit Me en el tono 125, que es el más clarito de todos. Y ahora vamos a necesitar un gloss color transparente y glitter, el color que ustedes quieran. Yo los quise plateado, porque creo que combinaba bien con los labios rojos. Voy a empezar aplicando todos los gloss por nuestro delineado negro, que eso va a ser como pegamento para nuestro glitter. Y luego con una brochita como esta, o muy 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 chiquitita, vamos a ir aplicando todos los glitters encima de nuestro delineado. No se preocupen si se pasan como yo me pasé, porque después con una brochita chiquitita lo pueden retirar. Ahora voy a pintarme las pestañas con mi máscara favorita, que es la Miss Manga de L'Oreal, para luego aplicar las pestañas postizas. Ahora voy a aplicarme estas pestañas postizas, que como verán son muy largas, pero terminan siendo súper naturales, chicas. Ahora con la paleta de contornos de Urban Velvet voy a pasar a hacerme el contouring en todo mi rostro. ¡Suscríbete al canal! Y ahora voy a pasar a iluminar todo nuestro rostro con el polvo de Fit Me Por si nos llegamos a pasar con el contorno vamos a marcarlo con una esponjita o con una brochita si ustedes tengan Y luego eso lo que vamos a hacer es difuminarlo muy bien para que no se note exceso de producto Y ahora vamos a pasar al rubor, yo estoy utilizando el de Fit Me de Maybelline Esto pareciera una propaganda pero no, no sé qué onda pero estoy utilizando muchas cosas de Maybelline, me están gustando Y para terminar voy a utilizar el iluminador que viene en este kit de la marca Pupa Es súper hermoso y es medio doradito, rosadito que va perfecto con el make up de hoy Ahora voy a utilizar este rojo intenso que es de la marca Revlon en el tono 730 Lo pueden encontrar en cualquier farmacia, yo lo amo, es cremoso, dura un montón de tiempo Y esto realmente es perfecto Y esto realmente es perfecto Chicas, antes de que se vayan quiero mostrarles este espejo que me gusta Me estuvieron preguntando muchísimo Y bueno, nada, es un espejo que yo misma me lo compré para mejorar la calidad de mis videos Para que se viera muchísimo mejor, más iluminado, para que se aprecien más los maquillajes que haga Para que estén un poquito más cómodos ustedes y que tengan una mejor calidad de video Así que bueno, vamos a comenzar y espero que les guste mucho, mucho, mucho Bye Y bueno chicas, llegamos al final de este video Espero que te haya gustado muchísimo No te olvides de darle like y de suscribirte en el botoncito acá abajo Para que Youtube te avise cada vez que yo suba un video nuevo Gracias por estar siempre, siempre, siempre apoyándome y dejándome comentarios súper bonitos Les agradezco muchísimo Y bueno, nada, sin tanto que hablar Nos vemos en la próxima Chau Mua Mua Gracias.